Traigo una canción para obsequiar, será el que piensa, el que tiene conciencia y consistencia, vamos a apoyar, piensa, traigo una razón en cada renglón, como pesa lo que expresa porque mi corazón me habla con franqueza, traigo una riqueza valorada en los valores, traigo entre mis manos un ramo de flores para mi princesa, donde se ve más la belleza de un regalo que esa mesa, llena de perfumes y superficiales colores, traigo los colores que pintan una sonrisa, completando los botones que faltan en mi camisa, respirando una brisa lleno de aire en mis pulmones, traigo sin divisa una mochila de buenas acciones y unos pantalones, las botas las traigo puestas y una gota de sudor en el rostro de la protesta, traigo una ballesta con flechas que se hace honor y además un detector de aquellas palabras con estas, un par de respuestas traigo entre ceja y ceja, cargo a cuesta de mi hombro siempre de algo alguna queja, traigo una llave que abre al inocente su reja y un espejo que refleja una esperanza poniéndose vieja, traigo para tu oreja unas goticas de rap llenas de una realidad que a tu mente identifica, un silencio que explica por donde la idea va después de un otro compás que mi música clasifica. De ahí, ya hice mis maletas y me voy de viaje, mis pasajes son destino a tu conciencia, traje lo necesario dentro de mi equipaje y tu corazón será mi residencia y en tu pena inyectaré la resistencia y correrá por ellas un rojo coraje y en mi instancia yo tendré aquella paciencia para poder aprenderme tu lenguaje. Traigo un escritor dentro de mi mano derecha, una cosecha de corazones porque sembré amor, traigo un limpiador de conciencia que se aprovecha, señor por la evidencia que cargas en tu interior, traigo un buen humor que a la tristeza desplaza y me abraza fuertemente el valor dándome calor, traigo buena cara, la mala la deje en casa, traigo para mi raza humana un moral lleno de comprensión, traigo un montón de rimas tornando un paisaje aguaje, no traigo rutina de ser como soy, una oposición que alimenta mi coraje, traigo un pasaje a la lucha y con muchas ganas me voy, dentro de mi equipaje traigo un par de amuletos, uno se llama respeto, el otro personalidad, traigo la voluntad bien para sobre concreto, además el secreto bien guardado de hacer mi jefa, traigo la paz en la palma de mi mano y un soberano espacio donde no entra la arrogancia, traigo elegancia sin etiqueta mi hermano y un sano juicio entre cosas sin importancia, una constancia entre tanto sacrificio, traigo de oficio una enseñanza en lo que digo, traigo conmigo el único beneficio de que me escuche y me siento feliz cuando lo consigo y, ya hice mis maletas y me voy de viaje, mis pasajes son destino a tu conciencia, traje lo necesario dentro de mi equipaje y tu corazón será mi residencia, yo en tu pena inyectaré la resistencia y correrá por ella su rojo coraje, y en mi estancia yo tendré aquella paciencia para poder aprenderme tu lenguaje, traigo la experiencia en la foto de mi carnet y algo de sencilla en el permiso de mi licencia, traigo la paciencia conectada al internet y dos gramos de fe pa fumármelo a mi conveniencia, una sentencia en lo oscuro de mi memoria y una larga historia traigo haciéndome una reverencia, una trayectoria entre disimiles carencias, traigo en una java aparte junto con las consecuencias, sin inconveniencia la visa de mi poesía la traigo como garantía para que firme mi cuaderno, traigo la fantasía en unos bolsillos modernos y la brújula que me guía la traigo en el poder interno, traigo un poco de nostalgia aquí en el lado izquierdo y en mi maquinación la magia de aquellos recuerdos, traigo por si me pierdo un mapa para mi regreso, traigo un abrigo de amor pa'l invierno de tus besos.